Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así es, en tu corazón, tan cerca de mí, tan cerca de ti está Dios nuestro Señor Tenemos en este capítulo segundo En este capítulo segundo, dos sutiles enemigos de la santidad Cautete ed exsultati, alegrense y regocijense Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual Recordemos que en este mundo, ahorita lo que menos hay es santidad Ya hemos hablado de toda la maldad del mundo De todo aquello que dices, ay Dios mío En que hemos caído, que bajo hemos caído Todo por no buscar a Dios Ese es todo el problema No buscar a Dios nuestro Señor Dos capítulos, el capítulo segundo Dos sutiles enemigos de la santidad Ojo, escuchemos Enemigos, enemigos, enemigos Enemigos de la santidad En este marco, quiero llamar, dice el Santo Padre La atención acerca de dos falsificaciones de la santidad Que podrían desviarnos del camino El gnosticismo y el pelagianismo Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos Pero que siguen teniendo alarmante actualidad Aún hay, aún perdón, hoy los corazones de muchos cristianos Quizás sin darse cuenta Se dejan seducir por estas propuestas engañosas En ellas se expresa un inmanentismo Antropocéntrico Disfrazado de verdad católica Veamos estas dos formas de seguridad doctrinal O disciplinaria Que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario Donde en lugar de evangelizar Lo que se hace es analizar Y clasificar a los demás Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia Se gastan las energías en controlar En los dos casos Ni Jesucristo ni los demás Interesan verdaderamente ¿Cuál es el gnosticismo actual? El gnosticismo actual supone una fe encerrada en el subjetivismo Donde sólo interesa una determinada experiencia O una serie de razonamientos y conocimientos Que supuestamente confortan e iluminan Pero en definitiva El sujeto queda clausurado En la inmanencia de su propia razón O de sus sentimientos Vamos a ver Vamos a ver Claro que sí Vamos a Van a estar Ya sé me están preguntando A ver madre Barajeala más despacio Vamos a entender Lo que es El gnosticismo ¿Ok? Gnosticismo ¿Ok? Aquí nos va a decir que el gnosticismo Es A ver Tengo que ver El gnosticismo es La filosofía Religión Gnosticismo Doctrina filosófica y religiosa De los primeros siglos del cristianismo Que pretendía conocer por la razón Las cosas que sólo pueden conocerse por la fe O sea Que pretendía conocer las cosas Pretendía conocer por la razón Las cosas que sólo pueden conocer por la fe O sea Le voy a decir En un momento Ok La hostia Sangrante No, 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 no No Pero No, no, no Alguien le puso ahí Sangre Algo pudo pasar No, 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 no Eso no es cierto Tiene que haber un detalle El por qué Esto Lo que la fe Puede hacer No lo acepto Si no pasa A través De mi razonamiento Ese es el gnosticismo O sea Nos dice La filosofía y religión Filosófica Religiosa De los primeros siglos Que pretendía conocer Por la razón Las cosas que sólo pueden conocerse Por la fe Hay cosas Que sólo con la fe Las podemos conocer No hay más No hay más Vamos a ver Aquí nos dicen Unos ejemplos Ahora te he encontrado Y he penetrado En tu ser Nunca más Me construirás Casa alguna Platón Dice Ahora te he encontrado Y he penetrado En tu ser Nunca más Me construirás Casa alguna Y Así también Nos dice Que Deje ver Por acá Es que estoy Acá Todos los Todos los Todos estos Istmos Iniciales De Eurasia Aunque algunos Derivados De culturas Asiáticos Africanas Influencia Del taoísmo Del confucionismo Del budismo Del gnosticismo Aún del judaísmo Se difunden Por obra Y gracia De manuscritos Hechos en rollos Como es bien sabido Centralmente escritos En griego Se instalaron En las esferas Del ágora De los monasterios Y su difusión Se limitó A estos lugares Para explicar La alta edad media Española Ignacio Lague Propone Que el Arrianismo Y en menor Medida El paganismo O el gnosticismo No desaparecieron De España Con la conversión Del rey Visigodo Recaredo Un movimiento Filosófico Religioso Griego Conocido Como Gnosticismo Se había desarrollado Casi al mismo Tiempo Que el cristianismo El escritor Libanés Armin Malouf Escribió Una novela Histórica Acerca de la vida De Manny Titulada Les jardines Del Lumiere Algo así Yo no hablo francés Gnosticismo Dualismo Zorroastrismo Maniqueísmo Paulicianos Bogomilios Patarinos Cátaros Desde todo eso Para lograr su condena Fue acusado De usar magia Delito Castigado Por la ley romana De reuniones nocturnas Con mujeres Gnosticismo Y maniqueísmo Y posteriormente De negar Que las tres personas De Dios Son distintas Y con ello Negar El misterio De la Santísima Trinidad O sea En ellos No cabe Que exista La Santísima Trinidad Que Dios Es uno Con tres personas Diferente Eso no les cabe Porque no hay fe No, no, no Si no lo veo Si no pasa por la razón No existe Eso es El gnosticismo Y debe haber Más profundamente Todavía Otra explicación Que se las voy a A preparar después Una mente Sin Dios Y sin carne Gracias a Dios A lo largo De la historia De la iglesia Quedó muy claro Que lo que mide La perfección De las personas Es su grado De caridad No la cantidad De datos Y conocimientos Que se acumulen Los gnósticos Tienen una confusión En este punto Y juzgan A los demás Según la capacidad Que tengan De comprender La profundidad De determinadas Doctrinas Conciben Conciben Una mente Sin encarnación Incapaz De tocar La carne Suficiente De Cristo En nosotros Encorsetada En una enciclopedia De abstracciones Al descarnar El misterio Finalmente Prefieren Un Dios Sin Cristo Un Cristo Sin la iglesia Una iglesia Sin pueblo O sea Cada quien Haga lo que quiera Comuníquese con Dios Si usted razona Si usted dice Pues este Dios Y yo Y punto Y ahí se quedó No necesito de Dios No necesito de la iglesia No necesito de la comunidad Eso Eso bien diciendo Porque todo es guiado Nomás por razones Y acumulamiento De De conocimientos Eso es todo En definitiva Se trata de una Superficialidad Vanidosa Mucho movimiento En la superficie De la mente Pero no se mueve Ni se conmueve A la profundidad Del pensamiento Sin embargo Logra subyugar Algunos Con una fascinación Engañosa Porque el equilibrio Gnóstico Es formal Y supuestamente Aséptico Y puede asumir El aspecto De una cierta Armonía O de un orden Que lo abarca Todo Pero estemos Atentos No me refiero A los racionalistas Enemigos De la fe cristiana No Esto puede ocurrir Dentro De la iglesia Tanto en los laicos De la parroquia Como en quienes Enseñan Filosofía O teología En centros De formación Que claro Lo abre el santo padre Que claro Lo habla el papa Porque también Es propio De los gnósticos Creer que Con sus explicaciones Ellos pueden hacer Perfectamente Comprensible Toda la fe Y todo el evangelio Absolutizan Sus propias teorías Y obligan A los demás A someterse A los razonamientos Que ellos usan Una cosa Es un sano Y humilde Uso de la razón Para reflexionar Sobre la enseñanza Teológica Y moral Del evangelio Otra es Pretender Reducir La enseñanza De Jesús A una lógica Fría Y dura Que busca Dominarlo Todo Una doctrina Sin misterio O sea Una mente Sin Dios Y sin carne O sea Todo acá En el raciocinio Todo acá Yo la verdad No sé Ni me he metido A ver Y qué con los gnósticos No Nada No sé nada Así Papa Papa En eso Entonces Pero el Santo Padre Aquí nos está dando Su opinión De lo que es Una doctrina Sin misterio El gnosticismo Es una de las peores Ideologías Ya que al mismo tiempo Que exalta Indebidamente El conocimiento O una determinada Experiencia Considera Que su propia Visión De la realidad Es la perfección Así quizás Sin advertirlo Esta ideología Se alimenta A sí misma Y se Enceguece Aún más A veces Se vuelve Especialmente Engañosa Cuando se Disfraza De una espiritualidad Desencarnada Porque el gnosticismo Por su propia naturaleza Quiere Domesticar El misterio Tanto el misterio De Dios Y de su gracia Como el misterio De la vida Y de los demás Cuando alguien Tiene respuesta A todas las preguntas Demuestra que no está En un sano camino Y es posible Que sea un falso profeta Que sea una religión En beneficio propio Al servicio De sus Elucubraciones Psicológicas Y mentales Dios Nos supera Infinitamente Siempre Es una sorpresa Y no somos Nosotros Los que decidimos En qué circunstancia Histórica Encontrarlo Ya que no depende De nosotros Determinar El tiempo Y el lugar Del encuentro Quien lo quiere Todo claro Y seguro Pretende Dominar La trascendencia De Dios Es que Dios Es una sorpresa Cada día Es una sorpresa Así es Él Dios va Más allá De nuestro Razocinio Tampoco se puede Pretender Definir Por dónde No está Dios Porque Él está Misteriosamente En la vida De toda persona Está en la vida De cada uno Como Él quiere Y no podemos Negarlo Con nuestra Certeza Aun cuando La existencia De alguien Haya sido Un desastre Aun cuando Lo veamos Destruido Por los vicios O las adicciones Dios está En su vida Si nos dejamos Guiar por el Espíritu Más que por Nuestros razonamientos Podemos y debemos Buscar al Señor En toda vida humana Esto es parte Del misterio De las mentalidades Gnósticas Que terminan Rechazando Porque no Lo pueden Controlar O sea Y aquí nos quedamos O sea No poder Controlar A Dios Queremos que Dios Sea aquí Ahora En este momento Ahoritita Aquí Que suceda No A Dios A veces hay que Esperarlo Cinco Diez Quince años Para una respuesta Y para entenderlo Así es O a veces En el instante O a veces En el momento En que menos Te acuerdes O en el que menos Pretendas Que el Señor Te haga Sus Gracias Te conceda Sus dones Y sus favores El Espíritu Actúa Como quiere Donde quiere Pero sabemos Que actúa Actúa En cada uno De nosotros Y entonces No podemos Pretender Este sí Este no Este sí Conoce a Dios El otro no Conoce a Dios Dios está En cada ser humano También allí Si lo dejamos Ser Él será Pero tenemos Que abrir La puerta A Dios Le abrimos La puerta Al mundo Le abrimos La puerta A la carne Le abrimos La puerta Al Al diablo Pero no le abrimos La puerta A Dios Qué triste Qué triste Me he encontrado Muchos Hermanitos Que acá Pretenden Conocer Tanto Dominar El mundo La historia Y no sé Qué tantos Y Y ya con eso Ya Para ellos Llenaron Encontraron A Dios Y llegó Un límite Y Dios Tiene Ahí el punto No Dios es otra Cosa Dios Es Incomprensible A la mente Humana Nada Nada Por eso Decía Verdad Creo que Era Sócrates Solo que Dios Sé Es que no Sé Nada Solo sé Que no Sé Nada Nada Así Queremos San Agustín Que Quería Queremos Encerrar A Dios En nuestra Mente Tan chiquita Y que Ni usamos Lo queremos Encerrar Aquí Y a Dios No se le Comprenderá Nunca Dice Dice Que Estaba En la Playa Viendo A un Niño Que Quería Meter Toda El Agua En En una Cubetita Chiquita Y la Reflexión De San Agustín Fue Esa Así Es Dios A Dios No Lo Podemos Encerrar En Nuestra Mente Pequeñísima No Cabe No Cabe Así Es Que No Pretendamos Entender A Dios Igual Que a las Mujeres Dicen Los Hombres A las Mujeres No Se Les Entiende Se Les Aman Bueno Ya Tenemos Un Punto Que Nos Parecemos Mucho A Dios No Nos Entienden Pues Así No Pretendan Comprender A Dios Porque No Lo Van A Entender Nunca Jamás Si acaso Vislumbramos Una Pequeña Parte Pero No El Todo Poquito Así Poquitito Poquitito Y decimos Ya Conozco A Dios No No Lo Conozco No Lo Conozco Lo Que Se De Es Poquitísimo Pero Pero Hay Que Ir Abriendo La Puerta Para Que Él Nos Vaya Saciando De Su Amor Bueno Aquí Hemos Terminado Con Esta Reflexión Que Nos Pone Aquí El Santo Padre Y Si Que Fue Una Reflexión Grandísima Luego Vamos A checar Porque La Verdad No Conozco Nada De Los Gnósticos Pero Es Solo La Palabrita Me Da Cosa Como Que Son Una Palabrita Medio Fuera De Lugar Pero Bueno Eso Es También Lo Que Nosotros Decimos Pero El Santo Padre Nos Dice No No Querramos Solamente Entender A Dios Con Nuestro Razocinio No Entonces Dónde Queda La Fe Tenemos Que Tener La Fe Dame Tus Ojos Madre Para Saber Mirar Si Miro Con Tus Ojos Jamás Podré Pecar Dame Tus Labios Madre Para Poder Rezar Si Rezo Con Tus Labios Jesús Me Escuchará Dame Tu Lengua Madre Para Ir A Comulgar Es Tu Lengua Patena De Gracia Y De Santidad Dame Tu Lengua Madre Para Ir A Comulgar Dame Tus Labios Madre Que Quiero Trabajar Entonces Mi Trabajo Entonces Dame Tus Brazos Madre Que Quiero Trabajar Entonces Mi Trabajo Valdrá Una Eternidad Dame Tu Manto Madre Que Cubra Mi Maldad Cubriendo Con Tu Manto Al Cielo De Llegar Dame 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 Cielo Madre Para Poder Gozar Si Tú Me Das El Cielo Que Más Puedo Anhelar Dame Jesús Madre Para Poder Amar Esta Será Mi Dicha Por Toda La Eternidad Bendito Y Alabado Sea Nuestro Dios Y Nuestro Señor Y Oigan Esto Hermoso Que Quizás No nos Hemos Acordado Pero Oigan Que Lindo Y Esto Es Vamos Niños Al Sagrario Que Jesús Llorando Está Pero Viendo Tanto Niño Muy Contento Se Pondrá Eso Enséñeselo Los Catequistas A Los Niños Y A ver Que Les Va A Gustar Muchísimo Que Canten Vamos Niños Al Sagrario Y Llévenos También Al Sagrario Es Muy Importante Desde Pequeñitos Que Tengan Este Contacto Con Jesús Eucaristía Y A veces Lo que No Se Puede Hacer En La Casa Con Los Padres Lo Pueden Hacer Los Catequistas Con Los Niños Tenemos A José Ángel Torres Ochoa Hola Madre Bendecido Día Doy Gracias A Dios Por Una Nueva Oportunidad No Esta Era Otra Persona José Ángel Ochoa Nos Dice Buenos Días Cuando Dios Está En Nuestro Corazón Todos Los Días Son Hermosos Amén Muy Bien Ángel José Ángel Muy Bien Buenos Días Madre Salud A Todos En Montemaría Nos Dice Gabriel Mata Buenos Días Precioso Dios Te Bendiga También También Tenemos Leticia García Marroquín Que Nos Dice ¿Qué Hora Se Está Acá Quemando A Las 3 41 Enfrenta La Vida Con Una Actitud Distinta Padre Rodolfo Londoño Mira No Lo Conozco Luego Lo Escucharé Buenos Días Madre Nos Puede Dar Su Bendición Gracias Bonito Día Y Fin De Semana En Compañía De Los Corazones De Jesús Y De María Ok Y Si Ponemos Todas Sus Intenciones En El Corazón De Jesús Y En El Corazón De Mamita María Ya Sé Son Cosas Que Vivimos Y Que Hay Dices Y Dices Pero ¿Por qué Nuestros Niños ¿Por qué Nuestros Hijos Son Así? No Entiendo No Entiendo Ni Yo Entiendo Pero Dios Sabrá En Su Momento Nosotros Tenemos Que Rezar Que El Señor En Su Momento Toque Los Corazones De Todos Y Cada Uno Y Cada Uno Ok Ok Muy Muy Bien Gracias Lisa Adkin Montizano Y También Tenemos Por Acá Ricardo Muriel Con Objetos Reciclados Ándale Ándale Ricardo Muriel Vamos A ver Porque Un Millón De Ideas Pero No Me Mandó El Link Bueno Tenemos Margarita Margarita Rete Quini Barra Les Saludamos Con Muchísimo Gusto A José Manuel Martínez Becerra También Tenemos Tenemos Araceli Sanrique En Portugal Hola Araceli Hola Amén 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 Ándele Pues Qué Hermosa Gracias Araceli Araceli Tiene un Carácter Muy Chistoso Muy 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 Hermoso De Verdad Es Una Una Gran Gran Amiguita Pero Se Nota Pues Goza Goza Ella Bueno Pues Ahí Va Y Tenemos A Esther Mendoza Les Saludamos Gracias Gracias El Sentido Que Mueve Tu Vida Es Ese Sentir Que Llevas Dentro Las Emociones La Sangre Los Sentimientos Estas Palabras Dichas En Silencio Que Alimentan El El Alma Y El Pensamiento Por Eso Tenemos Que Decir Palabras Buenas Porque Luego Nos Enfermamos Y Claro Gracias Gracias Por Todas Sus Intenciones Y Bueno Y Tenemos También Almita Watson Ahí Es Almita Que Andra Haciendo Allá Colgada De La Campana Dios Mío Dios Mío No Les Digo Pues Ay 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 No Se Vaya Caer Porque Luego Que Vamos A Hacer Porque Anda Colgada De La Campana Adiós Mío Pues Mire Hermosa Good Morning Qué Linda Qué Bella Gracias Salmita Dios Me La Bendiga Good Morning No Había Visto Esa Muñequita Tenemos También A Cristina Caribaldo Nadia Ludmila Ok Y Tenemos A Sandrita Poblano Que Por Allá Me La Encontré Y Qué Linda Qué Linda Fíjense Que La La Vi El Día De Ayer En Una Tienda Nos Encontramos Y Andaba Yo Buscando Las Cosas Cuando De repente Se me pone Enfrente Madre Ándale Pero Qué Andas Haciendo Preciosa Qué Andas Haciendo No 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 Me Nuestra Querida Hermanita Sandra Me Me Gusto Gusto Verla Bueno Y Así Ya Salude A Los Que Están En Facebook Vámonos Ahora Para Saludar Aquí A Nuestros Hermanitos Que Están Qué Bien A Través Acá De Los Teléfonos Que Se Han Comunicado Tenemos Elena Perdón Elva Pina Por Los Sacerdotes Familia Y Los Matrimonios Muy bien, es todo lo que tenemos Bueno, el Señor les bendiga a resplandecer su rosa sobre ustedes Les conceda su favor El Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz A los que han salido a trabajar Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino A nuestros hermanitos que están enfermitos Ay, qué feo es estar enfermo Dios los bendiga, les dé la fortaleza Les dé todo lo necesario Qué feo, qué feo Cuando hemos estado enfermos, cómo nos sentimos Ay, todo nuestro cuerpo es un desbalance fatal Divino niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo Que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos, así sea Y tenemos también a nuestros fieles difuntos Dale, Señor, el eterno descanso Luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz, así sea Y este sábado, 30 días de San Amadeo Pedimos por el Padre Elisier Rodríguez Pérez y Padre Eric Edgar Molina Bueno, como no nos escuchan No, no se escuchan Bueno, pero ponemos para otros, ¿verdad? Que estén ahí con las mañanitas Bueno, pues le ponemos las mañanitas también Pues me van a ver un poquito así como que no veo bien Y no se van a equivocar, ¿eh? No veo bien Porque el día que se ponchó la llanta también se poncharon mis lentes Bueno, son ocho días para que me den mis lentes Entonces aquí estoy viejito con lo que ya casi no veo Pero bueno, por lo menos me sirven para algo, ¿verdad? Entonces, aunque sea para leer un poquito, bueno Entonces, así que me van a ver haciendo ojitos Pero no crean que les estoy haciendo ojitos Que les estoy coqueteando Estoy tratando de enfocar Ay, Dios mío, Dios mío Todo se deteriora con la edad No les digo Que Dios me les bendiga Que pasen un hermoso día en el Señor Jesús Y en María Santísima Ya se ha llegado el día Ya se ha llegado el momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Amando en el presente